Con más de 200 corredores inscritos y en un marco natural inigualable, se llevó a cabo un duatlón olímpico en Potrero de los Funes. La competencia que constó de dos carreras, una modalidad short y otra modalidad olímpica, forma parte del campeonato argentino. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Deportes, brindó su apoyo al Sertanen reforzando así la política deportiva de San Luis y aprovechó para promocionar el programa San Luis se Mueve, destinado a incentivar el deporte en la comunidad. Tenemos una cantidad de 200 corredores de todo el país con importantes presencias, sobre todo de la selección argentina de triatlón. Potrero de los Funes y sobre todo las instalaciones de boxe son ideales porque el evento se hace muy seguro, porque aparte la parte de running se hace todo por el circuito interno. Entonces nos da mucha seguridad para los atletas que es lo que sobre todo buscan y el contorno, el entorno fantástico de Potrero. Yo soy corredora también, así que tenerlo acá en mi provincia y hoy estar como organizadora me produce realmente algo muy emotivo. Y sobre todo de poder proyectarnos a futuras escuelas de triatlón y duatlón en infantiles, esa es la idea. Estamos a punto de largar ahora un lanzamiento de tres fechas de maratones también para todo el ciudadano. Es importante que tanto el ciudadano de San Luis como los compañeros que vienen de San Juan, Mendoza, bueno hemos tenido la verdad competidores de toda la Argentina, que conozcan San Luis, que conozcan nuestra ruta, nuestros paisajes y bueno, y darles, brindarles una competencia a nivel como es este, olímpico argentino. Y bueno, estamos muy orgullosos de estar apoyando esta carrera. La verdad que estoy muy contento de poder haber concluido la media carrera porque hice el short, pero es un evento muy lindo, ojalá que esto sea día a día, vaya creciendo y felicito a los organizadores de este evento por esta magnitud de organización y muchas gracias.